Sí, Chelo, bueno, recién te comentábamos el presente nosotros de Ezequiel, pero estamos con Hugo, que es su papá, para que nos cuente, bueno, Hugo, lamentamos lo que le ha sucedido a Ezequiel y queremos conocer cuál es el estado de salud actual, qué le han dicho los médicos. Él sigue crítico, en estado crítico reservado, está inducido un coma, le inducieron al coma apenas llegó, por el, como te puedo decir, por los mismos golpes que ha tenido, tan severos, le han inducido un coma y bueno, sigue remando a hablar para salir. ¿Cómo fueron los minutos previos a que Ezequiel se lanzara hacia el túnel? ¿En qué boliche estaba? ¿De dónde salía? Del B, algo así, se llama el boliche en Nuevo Córdoba, era la primera vez que se iba ahí, te aclaro que las cosas que difundió la voz del interior, ese video, no ha sido donde estaba mi hijo. Las imágenes de las golpizas que se ven en las puertas, no. El video ha sido a una cuadra y media de donde estaba Ezequiel. Porque también se dijo que previo al accidente de Ezequiel, había habido una brutal golpiza en la puerta del boliche, que había dejado o tendido en el piso a otra persona, que se desconoce si formaba parte del grupo de Ezequiel o no, digamos. ¿Usted qué sabe de eso al respecto? No, de eso no sabemos nada, porque es como te digo, nosotros sabemos que es lo que manifiestan todos los chicos que estaban con él, y los chicos y chicas, que ellos salieron y la gente de esto lo estaba esperando. Eso es lo que sabemos. Pero todos te dicen lo mismo, Ezequiel no peleó en ningún momento con nadie. Sino que intentó separar a dos personas. Intentó sacar a un chico que esta gente lo estaba golpeando. Era un grupo de personas golpeando a un chico. Él ahí lo quiso defender y a razón de esa defensa que él ejecuta dentro del boliche, es que este grupo lo persiguen. El boliche que trae, porque él al haberse metido a sacar a este chico, se ve que no les gustó. Entonces, bueno, todo comenzó fuera del boliche. En las imágenes que no se difundieron, pero se dieron a conocer los detalles, se decía que cuando Ezequiel cae al vacío, había dos personas atrás de él, y detrás de esas dos personas, más personas. ¿Usted conoce si esas dos personas que iban detrás de Ezequiel formaban parte del grupo de Ezequiel o de la banda esta denominada Los Gitanos? Eh, mira, yo no sé cómo decirte, no puedo decirte algo que no sabemos concreto, que lo corría gente, sí lo corrían, porque es lo que manifiestan todos los chicos, que un grupo de chicos lo empezó a correr a él, y el último que se sabe de Ezequiel. Yo no te puedo decir si se cayó, saltó, lo tiraron, no podemos decir nada porque no sabemos realmente qué pasó, porque en ese momento nadie vio nada. ¿Ninguno del grupo de Ezequiel estaba detrás de él, digamos? El chico que había andado con Ezequiel, el grupo que estaba con Ezequiel, este grupito se habían dividido y los estaban golpeando a diferentes chicos en diferentes lugares. Bueno, ahora me imagino que se acerca aquí para esperar el... Ahora por la mañana nos dan el parte médico. ¿A qué hora le dan el parte médico? No, no está establecido bien, porque primero el médico sale, habla con nosotros y nos da el parte, y bueno, después ya podemos, calculo que me lo van a dejar veros. Yo quiero que así sea. Gracias, Hugo, es muy amable. No, por nada. Bueno, ahí está entonces el de Hugo, el papá de Ezequiel, este joven de 17 años, que lamentablemente cayó al vacío en el túnel de Plaza España, y hoy está peleando por su vida, Chelo. Sí, es increíble lo sucedido y el testimonio del papá, esperemos que este chico se pueda recuperar rápidamente, más que agregar, digamos, no se puede simplemente esperar lo que suceda con este chico y que se pueda recuperar, Sophie. Gracias, Chelo, hasta luego. Hasta luego. Antes que te vayas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás para vestirse? Sí. Contame cómo estás para vestirse, ¿cómo estás? Te veo con un pullover y me preocupa, porque ya digo, algo nos pasa, o vos estamos, alguno de los dos nos falla en termostato, porque yo tengo calor con camisita y vos estás con pullover, a ver, algo está pasando, Sophie. Son dos realidades distintas, Chelo, vos estás en el estudio y nosotros estamos en la calle. Yo te muestro cómo está él, por ejemplo, ahí, sin mostrarle la cara a Fede, ¿ves? Con campera polar, buzo polar. Es mucho, chico. Bueno, toda la gente está con buzo, ¿ves? Allá lo seguridad también con polar. Muestro el contexto para que vean que no somos los únicos. Bueno, yo tengo una camiseta finita abajo de modal y este suéter que es abrigadito, no me hace falta una camperita ni nada. Así hay que salir, así estoy bien, no tengo nada de frío. Está muy bien, así está bien. Si bien hay 87% de humedad, la sensación térmica que ya te la actualizo en este momento. Y debe estar en 16, 17. 17 grados, 17 grados de sensación térmica. Hay un vientito, Fede, mirá, mostrarnos los árboles para que puedan ver desde allí, desde el estudio. Entonces ese vientito, ¿viste? Está fresco. Para quien está parado en la calle y sin moverse por ahí como nosotros, que estamos en un lugar quieto un ratito, hace frío. Si vas a esperar la parada del colectivo, bueno, llévate un abriguito, ¿sí? Una campera de algodón liviana como la que tiene Fede en este momento, cangurito, un buzo. Claro. O un suéter. Bueno, con eso vamos a andar bien, proyectando que más tarde podés llegar a tener que quitártela, ¿sí? Pero bueno, como está el cielo, pinta que va a seguir lloviendo, Chelo. Excelente, Zafi, gran aburro, como siempre. Hasta luego. 3-5-1-5-46-26-86, si te querés comunicar con nosotros, entrar directamente a nuestra mesa de laburo y directamente opinar sobre lo que estamos charlando. Dame la información.